¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! Muy buenas señores, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien en el día de hoy. Les doy la bienvenida a un nuevo video. El video de hoy es, señores, de chisme, de charla. Ustedes disculpen que se oyen las patitas de mis babies porque andan caminando por todo el salón. Tenemos que cortarles las uñas. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Dios mío, perdónenme muchísimo que la semana pasada no les traje video. La verdad es que he estado, señores, súper, súper ocupada. Les he contado un poquito por Instagram. Estamos trabajando, estoy trabajando en un proyecto, en un sueño muy, muy hermoso. Y de verdad espero muy, muy pronto traerles todo el chisme. Sé que a ustedes les va a encantar. Yo lo sé, estoy segura de eso. Y pues muy, muy pronto estaré por acá contándoles acerca de eso. Y prácticamente eso está consumiendo todo, todo mi tiempo. Mucho research, mucho estudio, mucho de leer. Y bueno, no les voy a contar más por ahora, pero muy, muy, muy pronto les voy a estar hablando de ese proyecto que tenemos entre manos. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de SHEIN. Ustedes siempre, siempre, lo mismo en los comentarios de los videos, que cada vez que les subo un post en Instagram, una historia, cada vez que les hablo acerca de la marca, siempre me hacen preguntas de a la hora de comprar, cómo comprar. Cómo hacer cierto tipo de cosas, que les dé mis tips. Sí hay unos secretitos que yo sé que ustedes no sabían, porque en el último video que les estuve trayendo de SHEIN, que les estuve hablando de estas cosas, me preguntaron muchísimo en los comentarios cómo encontrar este tipo de piezas, qué poner, cómo comprarlas. Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que si ustedes quieren ver mis tips, mis secretos para encontrar todas estas gemas y estas piezas buenísimas que yo les traigo de SHEIN, quédate a ver que ya comenzamos. Y antes de comenzar, quiero pedirte si eres nuevo, si no has visto ninguno de mis otros videos, ve por mi canal, suscríbete, dale like a este video, quédate por acá en esta comunidad. Estamos creciendo muy, muy, muy rápido y de verdad que eso me hace súper feliz. Así que no se te olvide suscribirte y pincharle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y ahora sí, señores, a lo que nos importa hoy, a lo que nos trujechencha, como dicen mis amigos mexicanos, creo que así es como lo dicen, perdónenme si no es así. Primero, primero, primero que les tengo que decir, a mí me gusta cuando se trata de SHEIN y de la mayoría de este tipo de páginas porque, señores, cuando ustedes entran a estas páginas tienen millón de opciones. Es muchísimo lo que hay, es como cuando uno va a un mall, literal, y te agobias de tanto que hay, de tanto que ves. Y yo siento que cuando lo hacemos desde nuestro celular, este tipo de opciones se pierden mucho. Es algo que les aconsejo que lo hagan desde la computadora porque así tienen como que más espacio, pueden ver un espectro mayor de todas las piezas, de todas las opciones que tienen. Aunque si te gusta hacerlo del celular, también está perfectamente bien. Quizás esto es a lo que a uno le acomode, a lo que a uno se sienta más cómodo. Entonces no hay como que incorrecto o correcto, simplemente les comparto mi experiencia y lo que a mí me funciona. Para empezar, cuando llegamos a la página, si estás, o sea, si tú estás desde tu casa y tú dices, oh, voy a entrar yo, o sea, voluntariamente a la página, si no entras desde ningún link, como en este caso YouTube o Facebook o no sé. En mi caso, como la mayoría de ustedes van desde los links que yo les mando, casi siempre los lleva a la página de México. Por alguna razón, mis amigos de Shein siempre me dan esos links de la página de México y me dan a escoger de la página de México. No que la página de México tenga mejores cosas que la de, qué sé yo, Estados Unidos, porque es lo mismo. Toda la tienda, la tienda es la misma, solamente se cambia el país y la moneda. Entonces, Shein tiene envíos internacionales. Hacen envíos a, yo creo que a todo el mundo, si no me equivoco. Si eres una persona que vive en algún país que no hacen envíos, por favor, ponlo allá abajito para también informar a la comunidad y también pues yo también informarme. Entonces, esto es muy sencillo. Si estás desde la computadora, solamente tienes que ir a la esquina superior derecha. Ahí hay como un mapita del mundo, hay como un icono del mundo. Le presionas allí y te va a salir la opción para tú cambiar tu país y tu moneda. Ustedes presionan el link, lo lleva a la página de México, pero tú quizás no vives en México, vives en España, pero tú no tienes que ir como que allí en España ni nada de eso. Simplemente allí en ese iconito del mundo, le das y le cambias tu país y tu moneda. Así de fácil. No tienen que ir como que a diferentes páginas ni nada de eso. De todas maneras, si ustedes quieren verlo un poquito más de cerca, en mi Instagram tengo un highlight que dice Shein Info. Allí pueden ver esto mismo que yo les estoy diciendo, cómo cambiar de país a... Todo eso lo tengo allí grabado y se los tengo allí, así que pueden ir a checarlo cada vez que ustedes quieran. Y bueno, ya así de perdida, siganme por ahí que tengo. Ya ya estamos súper, súper activos. Les comparto muchísimas cosas. Pero bueno, seguimos. Ya cambiamos de país, ya cambiamos de moneda. Ahora nos falta ver qué hay. Ya una vez que estás allí, a mí me gusta mucho ir a las novedades. Las novedades, pues allí lo dice en la computadora, están de... está en la parte de arriba. Hay como una barra que ahí dice, pues, la ropa de mujer, ropa de hombre, plus size, home, todos esos tipos de cosas. Ahora, aquí yo se los voy a estar poniendo cómo se ve desde el celular, pero pues también les digo en la computadora para que ustedes vean que es como más amplio. Ellos tienen novedades por día. Literal, todos los días. Yo no sé cómo le hacen, pero todos los días sacan cosas nuevas. Entonces, si tú no quieres ir a lo que ya has visto, si eres un cliente ya asiduo de la página y no quieres ver lo que ya viste, simplemente te vas a novedades y ahí te sale solamente lo nuevo. Entonces, siento que es algo súper cómodo si eres una persona, lo que les digo, que compra regularmente en esta página. Y, señores, lo mismo les digo para muchísimas otras páginas. Casi todas las páginas online tienen este tipo de opciones, dependiendo, pues, del tamaño que sea la página, la marca, el tamaño del impacto que tenga la marca. Señores, aquí les digo una parte. Para este tipo de cosas tienen que tener tiempo. Si ustedes quieren encontrar cosas buenas, tienen que disponer de tiempo, dedicarle un tiempito, porque este tipo de prendas, pues, ya van a ver todas las cosas que yo hago antes de escoger una prenda. Luego que me voy a las novedades, veo si me gusta algo. Cuando me gusta una pieza de la línea que sea, de la parte que sea, de la opción que sea, siempre trato de fijarme en los reviews. Eso es súper, súper importante porque muchas personas ponen sus reviews de cómo les llega la pieza, si viene más chiquita, si viene más grande, si es real a la size, a la talla que ellos están diciendo. Muchas veces ponen fotos hechas desde un celular. Y ahí, o sea, no está editada, no está... La foto no tiene ninguna alteración de tonos, ni está como más bright, ni más oscura. Simplemente una foto con un celular. Y ahí es cuando tú ves de verdad, de verdad, de verdad, lo más real a cómo se ve esta pieza. Entonces, algunos no tienen review. Hay muchos que son nuevas. Y por supuesto, lógicamente, quizás no tienen reviews. Entonces, ahí ya juzgas más o menos tú. Yo le hago zoom muchísimo a las prendas para ver exactamente la tela, estar como que lo más segura, ¿verdad? Si no tienen reviews. Pero yo siento que los reviews son súper, súper importantes a la hora de escoger tus prendas. Ahora, muchas veces me preguntan mis medidas. Yo no me dio por mis medidas. La verdad es que yo para eso sí soy de lo peor. Yo mido 1.69 de estatura y peso 122 libras. Eso es lo único que yo les puedo decir acerca de mis medidas porque yo no sé cuánto me mide mi busto, ni mi cintura, ni mis caderas. Yo de eso sé nada. Y yo sé, es un desastre. Pero a mí así me funciona. Entonces, hasta ahora, todo siempre me ha, más o menos ustedes han visto en los videos que todo me ha quedado bien. A mí me han gustado muchísimo las piezas. Muy poquitas piezas son las que sí he dicho que no porque me quedan un poco raras o qué sé yo. Y también se los he mostrado. Yo también a veces me guío por la altura de la modelo. Porque si la modelo es como que un poco más alta que yo, pues por ahí más o menos yo calculo si me puede quedar bien o me puede quedar largo o me puede quedar corto. Lo mismo con los zapatos. Allí sí, para que vean, a veces sí me he medido mi pie porque a la hora de escoger zapatos, al menos a mí, yo normalmente soy un 38. Esa es mi talla. Siempre he ordenado, los zapatos que he ordenado en Shein, ordeno 39 porque el 38 no me queda. Es como que vienen una talla menor. Así que si vas a pedir zapatos, sandalias, te aconsejo que pidas una talla mayor, un número más, porque a mí al menos no me sirven. Me quedan chiquitos. Es como si en vez de 38 pidiera 37 si pidiera mi talla. Entonces te aconsejo que pidas una talla más. Hay ciertas categorías dentro de la tienda, hay ciertas líneas dentro de Shein que no estoy muy segura si no son de Shein o si sí son de Shein y simplemente son líneas como que especiales que ellos tienen, por llamarlo de alguna manera. Y entre estas líneas se encuentran las siguientes. Premium, bless you, no, no estoy rudo. Está la línea Premium que como su nombre indica, Premium es como una línea más cara, o sea, la calidad de las prendas es un poquito más, un poquito mejor que la calidad de las prendas regulares que normalmente pues dicen Shein y ya. Estas son, pues yo les he enseñado piezas de la marca Premium en el video anterior. a muchísimas de ustedes les encantó el set de dos fiestas que era beige. Este set estuvo sold out así súper, súper rápido. Muy pocas personas alcanzaron este set porque es que de verdad está demasiado bueno. Y había también un blazer blanco que es como un vestido. Ese también es de la línea Premium. Vienen envueltos súper bonitos. Enseguida te das cuenta por los acabados y pues es una línea bastante, bastante bonita enfocada más en lo elegante en el sentido de que te encuentras muchos sets de blazers con pantalón. Hay también muchísimos vestidos bonitos y es un poquito más costosa. No es que súper costosa pero es un poquito más costosa que la línea regular que las prendas que dicen Shein. Como está Premium también tenemos Joyfunear así es como se escribe. Yo les voy a estar poniendo allá abajo en la cajita de información todos estos nombres de estas líneas para que ustedes lo chequen y lo puedan ver por ustedes mismos. Señores y aquí una parte y no quiero sonar sangrona ni nada de eso pero les pido que por favor chequen la caja de información cada vez que ustedes necesiten hacer una pregunta porque nosotros como creadores nos tomamos el tiempo de escribir toda la información o lo que nos recordemos en ese momento y la mayoría de las veces cuando ustedes me preguntan algo la información está en la cajita de información. Entonces chequenla primero asegúrense de que no está allí y entonces hagan la pregunta no porque me moleste sino que cuando me preguntan ya lo mismo yo quisiera responder pero a veces están las respuestas en los mismos comentarios de los videos entonces chequen esas esas partes porque muchas veces están ya respondidas si no en la cajita de información en los comentarios del video como también está Joy Funair que es un poco más como colorido ahí se encuentran vestidos como más de brillo más lentejuelas más de salir de noche un poco más glam es esta de Joy Funair también está esta que se llama glam maker esta glam maker es tiene un poquito también de todo la calidad es normal pero es una línea que está dentro de Shein y yo también tengo prendas de ahí de glam maker y me gustan muchísimo esta una que es una de mis favoritas en este momento que se llama simple con doble E esta es todo colores así colores pasteles colores beige colores muy bojo es una onda muy bojo esta simple y como lo dice su nombre pues es simple las prendas son muy simples casi siempre son como este tipo de tela como imitando el lino este tipo de telas que tienen una caída muy bonita pero muy simple entonces está esa línea que es una de mis favoritas yo ordeno muchísimo muchísimo de allí de esa simple también está Miss Or Miss Or son una pila la verdad es que yo siento que hay otras muchas que yo no he encontrado pero que por supuesto conforme las vaya encontrando se las voy a compartir Miss Or también es como más de gala en el sentido de que los vestidos son mucho más largos son estos vestidos que te encuentras que te puedes llevar alfombras que pues no sé porque nunca ordenado ninguno pero en algún momento quizás haga una orden de este tipo de vestidos para ya saben escrutinearlos aquí y hablar un poquito de ellos y Miss Or a mí me encanta muchísimo porque no solamente tiene ese tipo de vestidos sino que también la calidad es muy bonita y pues es una de las líneas favoritas yo diría que Simple Premium y Miss Or son de mis líneas favoritas dentro de la tienda de SHEIN ahora ¿cómo se encuentran estas piezas? estas piezas tienen dos formas de encontrarse la primera están regadas dentro de toda la tienda SHEIN por ejemplo cuando ustedes van al buscador al buscador no cuando ustedes van a las opciones y ponen que te salgan todos los vestidos largos allí te salen todos los vestidos largos de la tienda y así te vas y también te pueden encontrar si te fijas en el detalle en la información de la pieza muchas veces dice Joy Funair vestido de lentejuelas no sé algo así pero delante tienen el nombre entonces una forma es esa y esta es la segunda forma que yo siento que es la más fácil y es yendo al buscador en la lupita y pones Joy Funair por ejemplo Joy Funair buscar y ahí te van a salir solamente estas piezas de Joy Funair no más ninguna otra entonces es como que ahí ves toda la colección de Joy Funair que tienen en la página y lo mismo con Premium van al buscador en la lupita Premium Enter y ahí te va a salir todo 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 lo que hay de Premium en la marca entonces siento que esa es la mejor forma de buscarlo simplemente tienen que saberse los nombres de estas líneas dentro de la tienda y así es como las buscan ahora señores ya una vez esto es una de las cosas que más más me preguntaban cómo encuentro esto cómo encuentro lo otro ayúdense siempre del buscador yo siento que el buscador es una herramienta que es demasiado importante demasiado buena en cualquier página no solamente en Shein en cualquier página que tú veas tú a veces ni siquiera necesitas el link de la pieza simplemente vas al buscador y si lo que quieres buscar son qué sé yo un juego un juego de pantalón que viste que tiene flores pones juego de pantalón de flores largo pata ancha pones todos los detalles que tú recuerdes de esa pieza en el buscador y créeme que te va a salir quizás te salen un poco de opciones pero ese que estás buscando estoy segura que si está en la página te sale a la hora de pagar tienes un montón de opciones de usar cupones y aquí casi todos los creadores que trabajan con la marca con esta marca con Shein y con muchísimas otras tenemos cupones de descuentos a veces la página si tú eres un cliente ya regular te manda los cupones entonces asegúrate de poner tu correo para que te lleguen cupones porque a veces los cupones son mejores que los que nosotros los creadores te podemos ofrecer no nos ganamos ninguna comisión yo no me gano ninguna comisión por ningún cupón que yo les doy yo no tengo nada o sea no me gano absolutamente nada con eso ningún ni un centavo llega a mi cuenta cada vez que ustedes compran si usan mi cupón entonces por eso les digo ustedes pueden usar cualquier cupón pero usen algún cupón el que quieran usar lo mismo por ejemplo yo tengo mis amigas Jaime Yeka Jess ellas trabajan también con Shein y también tienen sus cupones a veces por ejemplo yo no tengo para cierto tipo de país pero ellas si lo tienen entonces cualquier cupón que usen está bien pero usen alguno porque se ahorran dinero entonces ya se están ahorrando muchísimo porque es una tienda que la relación calidad precio es muy buena pero aparte de eso tienen la posibilidad de ahorrarse un poquito más utilizando un cupón ya sea los que les ofrece la página o los que nosotros como creadores les podemos ofrecer a ustedes como les digo yo no tengo ningún número de servicio al cliente ni nada de eso pero en toda página web en toda toda página web que ustedes visiten cuando ustedes se van a lo último lo último de la página o en este caso si están desde un celular casi siempre alguna pestañita que tienen que apretar y les salen todas esas opciones y se van a lo último a lo último y casi siempre hay una opción de contacto ya sea un teléfono ya sea un correo electrónico entonces ustedes pueden escribirle por esta opción a la página y ellos en cuanto tengan tiempo en cuanto vean en cuanto ellos puedan les van a responder ellos siempre los pueden ayudar mejor a ustedes que nosotros como creadores porque como nosotros no trabajamos ni tenemos información acerca de servicio al cliente pues se nos hace complicado saber cualquier información y se nos hace imposible de hecho saber cualquier información acerca de tu orden y ese tipo de cosas yo espero que les haya gustado muchísimo este video que hayan aprendido algo nuevo cuéntenme allá abajo en los comentarios si hay algún truquito que tú te sabes y que yo no dije aquí por supuesto cualquier cualquier truquito siempre siempre es bienvenido porque así enriquece a la comunidad aprendemos todos y muy seguro ese truco que tú estás poniendo allá abajo alguien tiene la duda alguien tiene esa pregunta y tú lo puedes ayudar entonces vamos a poner allá abajo en los comentarios todo 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 lo que les haya parecido acerca de este video de hoy como siempre les digo sigan en mis redes sociales que son facebook e instagram en instagram estamos súper activos señores por allá les traigo posts no sé videos hace bastante ratito que no les traigo en vivos pero ya les digo que es porque estoy súper súper ocupada pero pues vamos a ver vamos a ver cómo nos va en estos días a ver si les puedo traer otro en vivo y los tiempos están convulsos los tiempos están muy muy difíciles siento que es un momento en el que desgraciadamente hay muchas personas que están agarrando diferentes lados entonces hay mucho ataque si posteas algo está mal si no posteas está mal si lo posteas eres esto si no lo posteas también eres esto entonces siento que hay demasiada incomprensión demasiado irrespeto a modo informativo si les voy a compartir muchísimas cosas pero siento que que es muy triste es muy triste todo lo que está pasando porque no está pasando ahora ha pasado de muchísimo tiempo y y pues ojalá ojalá haya una solución porque hay muchas personas inocentes hay muchas personas en el medio siendo heridas siendo afectadas y no es justo y hay muchas personas aprovechándose de esta situación desgraciadísimamente y pues todo es un caos la verdad ojalá ojalá que todo esto mejore ojalá que pues no sé yo siento que este año este año ha sido muy convulso y ya honestamente quiero que se acabe ya yo tengo ganas de que este año se acabe y empiece el otro a ver si la cosa se mejora un poco y es que no sé qué decir si se fijan que no sé qué decir porque no sé son temas muy complicados la verdad es esa y bueno si ya llegaste hasta aquí si te gustó este video no se te olvide suscribirte al canal y si eres nuevo déjame saber allá abajo también para estarte saludando y estarte dando la bienvenida como te excuse me excuse me como suscribirte es muy fácil solamente tienes que ir a ese botoncito allá abajo que dice suscribirse y luego vas a la campanita para que youtube te avise de cada video que suba una vez que hagas todo esto ya vas a formar parte de esta familia súper linda donde amamos la moda el maquillaje y todas las cosas lindas del mundo les mando un beso grandísimo y nos vemos a la próxima mua 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 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video